Hoy vamos a ver cómo hacer octavas en la guitarra. Las octavas las encontramos en infinidad de estilos musicales. En el jazz, por supuesto. En el blues, en el rock... Es un recurso muy útil. Nos vale para solear e incluso para rimar. Wes Montgomery, Eric Johnson, Steve Bay, Steve Raybogan... Todo el mundo toca octavas. Os voy a intentar explicar cómo las hago yo, las octavas. Entonces, cuando tocamos una octava, estamos repitiendo la misma nota, en su forma grave y en su forma aguda. La podemos tocar o con la púa O con el dedo pulgar Forma que yo prefiero, porque da un sonido más cálido. Con el dedo corazón, creo que es este, el dedo de mandar a la gente a tomar por donde se empiezan los textos, Vamos a intentar mutar las demás cuerdas para que no suenen. Solo suenen las dos cuerdas que nos interesa tocar. Tocar Requiere un poquito de práctica, al principio, pero es un recurso que le podéis sacar mucho partido. Intentadlo, os va a gustar. Octavas Hola, amigos y queridos niños. Las octavas. ¡Hay que tocar octavas, hombre! Hola, amigos. Hoy vamos a tratar sobre octavas. Ese maravilloso sonido que obtenemos juntando la primera nota y la última nota. La misma nota. Octavas. Octavio. 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 Octavio.